muy buenas deberíamos estar en directo ya aquí con la granjita sin que lo voy a poner por twitter y ahora ya saludo para youtube así que venga vamos a poner aquí twitter esto debería haber hecho antes pero bueno no pasa nada si lo está viendo desde youtube pues ya sabéis que esto se hace en directo en twitch vale que está toda la información abajo en la descripción y voy avisando de los directos en twitter que también está abajo en la descripción vale estamos en directo y esta granja la juego durante una horita más o menos en directo y después juego la otra la normal por si la quieres ver vale porque aquí sólo resumo lo que es esta granja vale ahora mismo la de mods y la otra pues la iré resumiendo ya cuando tenga un poquito más de tiempo estamos en directo con estar de vale 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 Vale, ponemos esto por aquí. Hermoticono, por aquí, listo. Tuitear, vale. Y ahora lo que debería de poner es... Ya está. ¿Qué pasa, Dani? Debería poner directo en el móvil, porque no lo veo ahora mismo. A ver. Vale, vamos a cargar esta granja. Vale, lo escucho yo bien. Y se debería de escuchar bien en el directo también. Así que vamos a darle aquí. A ver, me han mencionado por Twitter. No sé. Hola, se debería de ver. Vale. ¿Qué pasa? ¿Esto qué, tío? ¿Esta cuenta? Bueno, da igual. Vale. Vamos al lío. Vamos a jugar a la granja. Voy a estar una horita con esta granja, ¿vale? Son las 7.20 hasta las 8.20. Después hago un parón. Y volveré con mi granja de siempre, ¿vale? Que es la de arriba. Oh, se me cayó el mobi, wey. Sí. Así que vamos a estar una horita con esta granja. A ver lo que avanzamos. Eh... Comenzar del volante está en la zona. No voy a tener suerte. Vale. Entonces no tengo que leer, no tengo que ver la tele. Ahí sí me voy acordando que hace unos cuantos días que no juego. Veo que has estado explorando la vieja mina. Tienes espíritu aventurero. Lo noto. Si consigues acabar con 10 babas, te habrás ganado un puesto en mi gremio de aventurero. Ten cuidado. Vale. Pues vamos a vender. Bueno, vamos a leer un poco. Aprendeados clientes de Mercashoja. Los miembros de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra... Vale. Entonces ahora ya sí podremos ir a la mina normal. Si no sabéis que mods hay eso, pues en el anterior lo expliqué un poquillo. Vale. He subido de nivel. Bueno, de nivel no. Se supone que he hecho las misiones de cómo empezar. Vale. Esto fuera. Avanzar. Alcanza el nivel 1 de agricultura y fabrica un espantapájaro. Vale. Crianza animal. Construye el corral. Iniciación. Eh... Mata 10 de... Vale. Esto es en la mina. Y esto es en la mina también. Vale. La mayoría son de la mina. Así que ahora voy a cultivar patatas. Que me las voy a traer. Eh... No puedo cultivar patapájaro todavía, tío. No sé por qué me dice eso. Y tampoco puedo cultivar patatas porque no tengo dinero. Chiribía... Me voy a quedar con una. Como tienen que salir más. Bueno, las voy a vender todas. Como tienen que salir más. Me da un poco igual. Y... Lo que tendría que hacer es... Avanza, alcanza el nivel 1 de agricultura. Uy, no he puesto los comentarios. No veo nada. Vale. Eh... Y fabrica el espantapájaro. Vale. Vale. Pues vamos a ir a la mina. Como supuesta... Bueno, tengo que regar, tú. Estoy acostumbrado a la otra granja. Y... Y me voy aquí sin regar y sin nada. Y veis yo muy rápido a la mina, la verdad. Eh, por aquí. Regamos un poquito. Le queda un día sin que esto sale mañana. Pues mañana ya lo plantamos todo de patatas. Esperamos que salga esta. Y ya plantamos todas las de patatas. Ya está. Vale. Vamos a soltar cosas que no me sirvan. Como esto, esto, esto y esto. No me sirve en la mina para nada. Me debería llevar algo de comida a lo mejor, ¿no? Esto, por ejemplo. Que no me sirve para nada ahí. Esto si me va a servir. Todo esto me sirve. Vale. Pues nos lo quedamos y nos vamos. Eh... Ahí me falta una por plant... ¿Esto que son patatas? Ah, ya planté patatas, vale. Pero bueno. Me falta una por regar ahí. Ahí está. Listo. Está guay esto que te salgan los nombrecitos ahí. Vale. Ya plantaré más patatas. Eh... ¿Cómo se iba la mina? Espérate. No me acuerdo. Por aquí arriba, ¿no? Vale. Sería por aquí abajo, ¿no? Sí, sí. Estaba la del invernadero, vale. Así que venga. Entramos por aquí. Y vamos allá. Lo guay es que no hay que hacerse todo la caminada. Que al principio se supone que te tienen que dar toda la caminada. Y ahora con esta... Con este mod... No. Así que... Perfecto. Nos viene súper bien este mod. La verdad. Este mod... Eh... Bueno. Si alguno quiere saber, yo lo pongo ahí. Y ya está. Pongo leís a favor. Tengo que matar a 10 babas. Pero antes me gustaría encontrar lo que vienen siendo las escaleritas. Que no hay. Vale. Perfecto. Vamos a abrirla a la baba. Eh... Tranquilo, hombre. Una baba. Vale. A ver si hay materiales por aquí. No hay materiales que yo vea. La mina esta al principio es bastante complicadilla. Porque... Es caca. Las armas que tenemos. La resistencia. Todo. Así que... Es bastante caca. Si encima es la primera vez que juegas y no estás hecho al combate. Soy yo y estoy hecho al combate. Y mira. Me ha pegado la baba. Otra vez. Y me da otra vez, tío. Ah... Cuando haces eso te quita velocidad y te envenena y... Vale. Ticamos. Me voy a quedar ya sin energía. Eso está perfecto. Uy. Escavadorín. Ahí está. Venga. Uy, chaval. Madre mía. Una solicitud. Para matar a un bicho de esos. No me vayas a pegar. Vale. Lo bueno es acorralarla. Una vez que las corrales... Eh... Avanzar no. Vamos a coger el cuarzo. Vamos a coger el cuarzo. Vale. Cogemos piedra. No sé si han salido las escaleras. La verdad es que no me acuerdo. Eh... No han salido las escaleras, ¿no? Aquí están, vale. Ya no tengo energía, eh. Me voy a comer ya la zanahoria. Vale. Perfecto. Bueno. Me matamos a este también. Que ahora nos va a hacer falta la carne de bicho esa. Bueno, ahora mismo no. Pero... Más adelante nos hará falta. Así que... La cogemos y listo. Lo que voy a necesitar es calvón. Que por lo que veo... Conseguimos bastante poco. Vale. Ahí hay más cobre. Ahí está la salida aquí. Perfecto. Bajamos. Nos comemos esto. Estamos en el 7. No nos ha dado nada de energía. Pero nada. Cero. Bueno, así por lo menos... Tendremos tiempo para ir a... Ay. No me peguéis, hombre. Está enfadado. Voy a matar estas tres. Pues no ser las que me quedan. Vale. Ay, me hablan al móvil, tío. Un segundo. Ay, Dios mío. Dios mío. Esto de los móviles. Así es. Un segundo. Estoy respondiendo el móvil. Así es. Así es. Y así es. Bueno. Vale, ya está Ya estoy Esto se ha agrandado Vale, ya está Eh, no he mirado el tablón de anuncio Eh, intento mantener vivo Eh, consigue dos ejemplares De barbo Eh, ahora mismo No me voy a poner a pescar, la verdad ¿Qué iba a hacer yo? Matar a los babas que hay aquí Que hay un montón de babas Así que ya con esto deberíamos de tener La misión Ya está, con esta Tenemos la misión, así que No sé si bajar No creo que nos dé para llegar al nivel 10 La energía que tenemos Puede ser que sí O que no No nos va a dar No nos da Porque Si me como esto Me da algo Vamos a comernos la alga verde Ahora mismo no nos van a hacer falta Así que Me las como y a ver si así Llego al nivel 10 y se guarda Vale, ya tenemos para llegar al nivel 10 Voy a coger los minerales Que me van a hacer falta Tranquila, vamos Lo bueno es que juega tanto Que ya Como que controla un poco Los bichos bastante Así que Por eso no hay ningún problema Hola Ah, esto es un escarabajo Eh, un cangreo Un crítico de 8, eh Wow Vale Vale Bajamos al nivel 10 Lo dejamos guardadito A ver lo que nos dan Que no me acuerdo Una foto Eh Voy a dejar La bomba por ahí un momento Me pongo las botas Y ya está Y nos vamos ¿Dónde tenemos que ir? Un segundo Iniciación Entra en el gremio de aventurero Vale, vamos a entrar aquí directamente Y a ver lo que pasa Sí, sí En la otra cuenta Esas babas No me hacen nada Mierda, no me he traído No me he traído la azada Tú Vale Vale Podemos Diario Listo Bueno Vamos a hablar con este Comprar armas Yo no la recomiendo La verdad Pero bueno Si a alguno le cuesta bastante Pues Si quiere comprar algún arma Pues que la compre Después tenemos las misiones Para los anillos Este es el más interesante La verdad El de matar a las mil babas Y este tío no te dice nada Hasta que no consigas ninguna misión Así que ya está ¿No? Ya he hablado con todo Bueno, voy a hablar con este tío Por si acaso Bueno, cuando Tengas algo Y con este Ahora mismo no puedo hablar Así que me voy Vale Por ahí no tengo nada que hacer Voy a volver a la granja Y voy a llevarle a Gunther Un montón de cosas que tenía Si no recuerdo mal Buah, esto es una pasada No hace falta ni tener Ni el centro cívico Ni nada tío El centro comunitario Arreglado Las vagonetas No, no, no Puede volver a casita Bien rápido En la leche Vale, vamos a hacer otra misión Bueno, primero lo voy a dejar todo Topacio Topacio Esto se lo tengo que llevar a Gunther Y algo más que le tenga que llevar a Gunther Esto Esto lo necesito Y voy a poner Vale La Geodas No tendría que llevar Y me voy a llevar esto Creo que Nada más, ¿no? En esta serie iremos bastante tranquilitos No tenemos prisa ninguna Así que Lo bueno de este juego Es que nunca hay prisa Entonces Da igual Puedes hacerlo a tu ritmo Y ya está No sé por qué me he traído la espada La verdad Pero bueno Paparapapam Está hablando de anuncio Que era la misión esa de pesca Que no la voy a hacer ahora mismo Aquí no me interesa nada Que yo recuerde Crianza Fundición de metal Adentro de la mina Y avanzar ¿Avanzar qué? Vale Esto es el nivel 1 Crianza animal Fundición de metal Y adentro de la mina Vamos a ver Vamos a ver A ver cuánta Voy a poder abrir 4 geodas Nada más Perfecto Llevaré mucho tiempo jugando Aunque ya vamos a cobrar Con las chiribías Con las chiribías Cógete esto Y esto Tenemos que traer 300 de madera aquí Para abrir Y coger todos esos corales Que dan un montón de dinero al principio Después hay que guardarlos Pero ya después No te merece la pena venderlo Así que Merece la pena Traer Traer los 300 de madera Creo yo Lo malo es que no tengo energía No puedo hacer nada de eso Los narcisos los voy a coger Para regalárselo a la gente Y para ir subiendo El nivel de recolección Vamos a regalárselo a Penny Gracias Es bonito Vamos a coger la fibra vegetal Vale Y nos vamos Y no dormimos ya Porque ya No hay más nada que hacer Yo voy a vender todo esto Porque No me acuerdo Si lo necesitaba Bueno Voy a guardar Voy a guardar esto Voy a guardar esto Voy a guardar una Voy a guardar esto Y esto lo vendemos Es que no me acuerdo Si hacía falta en el centro cívico En el centro comunitario Que quiera Quiero decir Mira Este me dice que sí Y este me pone que también Vale Pues ya está Vamos a dormir Directamente Tenemos la almeja ahí Para vender Y Nos traemos esto Lo vamos a llenar ya de agua Ya que estamos No te cansé Hombre Venga A dormir Vale A dormir Perfecto Ya tenemos espantapájaros Así que ahora Nos hacemos un espantapájaro Que es una de las misiones Y ganamos 758 Bueno Está bien A ver lo que podemos comprar Para sembrar Que nos haga falta Que yo Recuerde Hoy vamos a tener suerte ¿Tiene suerte? Vale Está hablando de anuncia y algo De menas de cobre Tengo que ir a recolectarlas Recolección Sí Si es que Si es recolección La verdad es que me da un poco Ve Soy Robin Sé que hay mucha Mucha piedra Desperdigada Por tu granja Si tienes demasiada Podrías pedirme Que te construya un pozo Se pueden colocar Por todas las granjas Y son Una forma muy cómoda De rellenar Tu regadera La regadera Pásate por mi tienda Con 75 de piedra Y 1000 De oro Que es un problema Eso Cuando te interese Vale Cuando tenga 1000 Te aviso Ahora mismo Vaya Tema pobre Robin Estoy pobrísimo Pero pobrísimo Vale Voy a regar estas Ya que estamos aquí Noto el mod Ese Que puse Pues un mod Que mejora Bastantes cosillas Así Del juego Y es el apuntado Me equivoco Bastante menos Que en mi otra Que en mi otra Granja Vale Me voy a quedar Con 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 5 Chiribías No se si he guardado Antes No 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 estornuda Pues no No estornuda No se Uff Que mal le he pasado Tío Que rabia Que no salga El estornudo Por dios Tengo que estar pendiente De la hora Que no me quiero pasar Que en este juego Es facilísimo Pasarte de hora Tonto Que eres tonto Y ahora Tampoco puedo Talar árboles Bueno Me trae el hacha Pipiri 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 Vamos a coger El hacha Podría Construir Un momento Ah El espantapájaro Vale Madera Carbón Fibra Madera Necesito 50 Fibra 10 Creo que eran Y una de carbón No Eran 10 20 Vale 20 Esto Vale Avanzamos Necesitaría La alzada De la hacha Wow Vale Esto es otro Mod Que lo quería enseñar Mira Pongo aquí El espantapájaro Y me dice Todo el espacio Que cubre Que cubre Vale Así que Perfecto Lo pongo ahí Y ya sé Que todo esto Está cubierto Por el espantapájaro Vale 100 más Me van a venir Bastante bien Y vamos a hacer Hornos Hornos 20 Y 25 20 Y 25 Vale Puedo hacer 1 Y 20 Y 25 Vale Pues hacemos otro horno Y lo dejamos ahí Vale Ya tenemos dos hornos Y ya son las nueve ¿No? Pues venga Voy a ver Lo que puedo comprar Para cultivar Voy a cultivar Un poco de todo Ahora que lo estoy pensando Voy a cultivar un poco de todo Porque después me va a hacer falta Oh Cinemática Vale Nos da ya el centro comunitario Así que ya podemos empezar A mirar Cosillas Oh, hola ¿Qué pasa? LeWi ¿Qué visión tan lamentable? Pues sí, la verdad Con lo bonito que yo lo tengo Este es el centro cívico De pueblo pelicano O lo que queda de él Centro comunitario Centro cívico Es lo mismo Era el orgullo De nuestro pueblo Siempre reposante De actividad Muy bien Y ahora míralo Da vergüenza Últimamente los jóvenes Prefieren sentarse Frente al televisor Antes que implicarse En la comunidad Puede ser En fin Suena como Suena como un viejo loco Jaja No Hoja Corporation Me está acosando Para que les venda El terreno Y puedan construir Un almacén Es verdad Esa parte No lo sé yo Lo de la historia Porque No he hecho Esa parte De la historia Yo siempre He cogido La rama De hacer Centro comunitario Ayudar al pueblo Pues voy a ayudar A Mercahoja Y esto Pues se supone Que es un almacén ¿No? De Mercahoja Al pueblo Le vendría bien El dinero Pero algo Me impide Vendérselo Supongo que Lo Anticuado Como yo No No quedamos Anclado A reliquias Del pasado En fin Bueno Si alguien más Se hace miembro De Hoja Supongo Que lo venderé Vale Eso va por mi ¿No? Poder del pueblo Se Vamos Entra conmigo Vamos a ver Yo no sé Si tú Esto lo has visto Destruido Alguna vez No sé Si estás jugando En tu cuenta Pero tú Lo has visto En mi De esto En mi cuenta Que está Súper arregladito Súper bonito Y esto Era así ¿Qué es esto? Supongo que Visen Has Habrá estado Jugando Por aquí Estas son Las cabañas Conimos Esto está Más Determinado De lo que Yo recordaba De lo que Recordaba Osteo Conimos ¿Qué pasa? Ah Vale Vale ¿Qué ocurre? ¿Que te encuentras mal? No No me encuentro mal La wish ¿Has visto algo? No me sorprendería Que esto estuviera Lleno de ratas Bueno Yo no la llamaría así La verdad Me está preocupando Me está preocupando Mira Creo que voy a ir A casa Necesito comer algo Muy bien Voy a casa Vale Pues ya tenemos Esto desbloqueado Eh Eh Voy a dejar La puerta abierta A lo mejor Puedes ayudar A capturar A esa rata Y Si te sobra Algo de tiempo Vale Pues empezamos Esto Que es Tengo que volver Otro día Y explorar Este edificio A fondo Vale Voy a leer La nota Para que el mago Me mande La carta De De que quiere Leer el libro Y ya pueda leerlo Bueno Que me enseñe A leerlo Vaya Bueno Pues eso es lo que pone O hay que hablar ¿No? Si conozco algo De Salou Hombre Pues estuve allí No sé Pero algo ¿De qué? Es que no sé A lo que te refieres Con conocer algo De Salou Vale Entramos Vamos a comprar No sé Tío Eso tendríamos que hablarlo En llamado Porque no No sé Lo que quiere saber Yo vendería Yo compraría Coliflores A tope Y las vendería Precios de la cosecha 175 25 Aquí yo vendería esto Y ganaría pasta Esto no merecerá Bueno Si merecerá pena Porque como después Sigue produciendo Después Si te merece la pena Esto tarda 12 días Estamos día 6 Ya haría esto La verdad Después sería día 18 Y ya no te daría tiempo Y ya puedes plantar Un poco de todo Yo voy a hacer esto 8 Eh 12 Bueno Pues ya está Pues no sé Tío No sé si sabría Tanto como para eso Pero si lo buscas Por internet Te saldrá un montón De cosas Digo yo En internet Viene la respuesta De todo Voy a hacer esto Por aquí Porque creo Que El espantapájaro Se me ha quedado Un poco Lo voy a plantar Aquí en medio Para quitarlo De ahí De la puerta Más que nada Vale Quitamos el espantapájaro Bueno No lo riegues Si lo quitas Mejor Ahí estamos Lo ponemos aquí Para que no esté molestando Y Ya está Ahora voy a talar Árboles Árbolas Necesitaría Recolección De minas De menas De cobre Pero bueno Voy a talar Hoy voy a talar Árboles ¿Qué hora es? Las ocho minutos Voy a jugar esta Esta Este día Y otro más Y listo Y después Volveré con la otra Granja Mejor Bueno Mejor Con la otra Granja Ya está ¿En serio? Es que Lo que yo sé De salud No es nada Yo voy a ser culto Ni nada De eso Yo sé Tres tonterías Porque Tampoco fui A investigar La historia Vamos a coger Vamos a coger Piedra También A ver si No da un carbón Esto La espada Rompe Ah Que rompe Esto también La espada Me voy a hacer Un bocata De esto A ver si Tengo algo más De energía Y me lo llevo A la mina Para el próximo día Vale Pues nos vamos A dormir Ya Porque ya No tenemos Nada más Yo guardar Todo esto No tengo energía Ni para ir a pescar Ni nada Sin que Hacemos así Guardamos Guardamos La semilla De arce La voy a plantar Por Vamos a plantarla Aquí Que no da mucho El cañazo Y ya está Eh ¿Puedo picar Un árbol más? Yo creo que sí Un árbol más Me da O no Vale ya está Ya está Porque al final No lo voy a poder picar Talar Talar No lo voy a poder talar Árbito Vale Que me hago Venga Vamos a dormir Porque Que yo sepa Eh Queda esto Recolección No lo puedo hacer Crianza animal No lo puedo hacer Y adentro No lo puedo hacer Ahora mismo Así que no hay ninguna misión más A dormir Vale Otra vez conseguimos pasta Podemos ir a comprar Otras cosillas O podemos comprar otra vez Lo que viene siendo Coliflores Que es lo que más dinero da Da Y Podemos comprar judías Judías también puede Verle la pena Sin que a lo mejor Compre unas cuantas judías Vale El mago Ahora tengo que ir a ver Al mago Esa carta Bueno Receta de hoy De Vale Voy a leer la receta Esto es uno de los mods Que te dice Eh Te va avisando de todo Vale Mira Tal vez debería de quedarte En casa hoy No voy a tener muy buena suerte Es el cumpleaños De De Lewy Te dice que está La comerciante ambulante También Y Que hay una receta O sea Ahí te lo pone todo No tiene que estar pendiente De nada Así que Perfecto Pues ahora me cojo Una chiribía Que es lo que más le gusta Lewy Me cojo Una chiribía Y se la regalo Y quedamos Como putos amos El espantapájaro No sé Si lo moveré La verdad Es que me da un poco igual Es que no se lo voy a comprar Creo que voy a comprar Las judías Pero las judías Las voy a plantar Vale No tengo agua Vale Vamos a Coger Aquí Por aquí Ahí arriba Y aquí Perfecto Pues nos llevamos Eh La regadera La dejamos La La guadaña La dejamos Y Ya está Nos llevamos La chiribía Por si no Por si vemos Visita al mago En la torre Pero que horario Tiene La torre No lo pone 19 a 11 Vamos a ir Mientras A lo del mago Que está Más lejos Y mientras Que llegamos Allí Y todo Bueno Voy a salir Por el pueblo Creo yo Voy a ir por el pueblo Porque es que Si no Por aquí Es super largo Vale Cogemos esto Vale Cobre Nos viene bien Mientras Llegamos A la torre Del mago Volvemos Al pueblo A comprar Y plantar Y eso Pasa el día Volado Y a ver si Vemos a Lewis Bueno Y si no Lo puedo mirar En el mapa Donde está Y ya está Por eso No hay ningún problema Vamos rápido Esto hay que cogerlo Siempre Al principio Siempre Y todas las hojitas Que puedas partir Con la espada Las partes Porque es totalmente frío O no gastas energía Ni nada Y después Para un futuro Hacerme caso Que os va a hacer falta Os va a hacer Mucha falta En las hojitas Esa La fibra Vegetal Vaya Que al principio Se ve una tontería Pero después Bueno Es que tú Me estás trayendo Aquí Vaya Como si fuera rico Vale Tiramos por aquí Vemos al maguito Vale Tenemos a cinemática Con el mago Rasmodium Ah Adelante Vamos allá La cara La cara de Rasmodium Soy Rasmodium Buscador De los vendedores Eh ¿De qué? Ah De las verdades Arcanas Mediador Entre lo físico Y lo etéreo Muy bien Maestro De los siete elementos Guardián De la cámara Sa No sé Lo que quiere decir Con eso Porque Que yo Recuerde No sé Qué cámara Quiere decir Vale Eh Ya te voy a hacer A la idea Sa Guardián De la cámara Será secreto No sé ¿Y tú? Legend Cuya llegada Predige hace mucho Sí No me acuerdo De esto Tío Ven Quisiera mostrarte Algo No me acuerdo De esta cinemática Para nada Observa Vamos a ver Porque aparece Un junimo ahí Para nada Recuerdo Estas cinemáticas Del mago ¿Has visto? Vaya gallo Has visto Uno ¿Has visto Uno antes? ¿Verdad? Sí Se hacen llamar Junimos Espíritus misteriosos Donde los Los haya Por alguna razón Se niegan a hablar conmigo Bueno Contigo y con todo el mundo No quieren hablar No sé por qué Se han mudado Al centro cívico Pero no tienes Por qué Temerlos No, si son buena gente Centro cívico Sí ¿Has encontrado Un pergamino Dorado en el idioma Desconocido? Qué interesante Qué pergamino ¿Qué dice? Espera aquí Iré a verlo Personalmente Volveré en breve ¿Qué dice? Yo no he encontrado Nada ¿Nos vamos? Hostia Hasta aquí He encontrado la nota ¿Qué dice? El lenguaje es Intrincado Intrincado Pero he sido capaz De descifrarlo Muy bien Intrincado Nosotros los junimos Te ayudaremos Encantado A cambio Pedimos regalos Del valle Si eres uno Con el bosque Entonces verás La verdadera naturaleza De este pergamino Pergamino Vale Sí Que le llevemos cosas Para que ellos Vayan arreglando Las cosas Del centro comunitario No Nada más interesante Uno con el bosque ¿Qué querrán decir? Hmm Ajá Este tío No sé La película Se está montando Venga aquí Vamos a ver Esta cinemática es larga ¿Eh? No me acordaba yo Que fuera tan larga Esta cinemática Mi cardera Burbujea Con ingredientes Del bosque Erecho Bebé Larva Del musgo Seta De De cabeza De caramelo ¿Lo hueles? Toma Bébetelo todo Deja que la esencia Del bosque Penetre en tu cuerpo What? No estoy muy convencido Yo de eso Ah pues te da 38 Energía Casi me muero Me estoy ahogando Madre mía Se viene la flipada No drogan No drogan En el segundo episodio Chavales Ya estamos totalmente drogados Estamos totalmente drogados Oh dios Se me cae el movie Ha sostenido el poder De la magia Del bosque Ahora puedes descifrar El verdadero significado De los pergaminos Junimos Vale Perfecto Bueno Y me decís ¿Dónde he dejado mi caballo? Pues Cuando lo consigas Lo tendrás Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a A darle esto A este tío Y ya está Pa-pa-ra-pa-pa-pam Let's win Let's win Vamos allá Espérate Lo voy a buscar en el mapa Porque no sé dónde está Lewis Lewis Está en su casa Está en el jardín Te has acordado de mi cumpleaños Gracias Es genial Dándolo a un regalo Y hablando un poquillo con ello Llevo más de 20 años Siendo el alcalde del pueblo pelícano Bueno Aquí tampoco hay mucha gente Nunca se presenta nadie Contra mí En las elecciones Me gusta pensar Que es porque hago Bien mi trabajo Me gusta ser alcalde Bueno Está bien Que te guste Tu trabajo Muy bien Y ahora me voy a comprar Lo que me interesa a mí Y se acabó Bueno Tampoco Es que haya mucha gente en el pueblo Lo sé Ejemplares de carpa Buena suerte Tres ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? Estoy aquí con Con una nueva serie Tío Tía Bienvenida De nuevo Estoy aquí con una nueva serie Con mods Y estoy probando a ver A ver qué tal Voy a jugar un ratillo a esta Y luego a la noche Jugaré a la otra Pues No quiero hacerlo muy largo Si no esto se hace un poquillo pesado Bueno Voy a comprar algo Que no sé lo que voy a comprar La verdad Con el dinero que tengo Esta es nueva Esta es nueva Esta es nueva ¿no? A ver Esta El albaricoquero El naranjo El melocotonero El granado El manzano Y estos dos Esto es ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la fruta esta? Tío Que es naranja No me acuerdo No me sale el nombre Y esta Esto es limonero De toda la vida Si es otra Con mods Esta tiene cosas diferentes Que la iremos viendo Así que solo dan Fruta en invierno Wow Bueno Que voy a comprar judía Tío Ya está 8 judías Se ha acabado Vámonos No Melocoton no Melocoton ya hay Melocotonero ya hay Esa fruta es Joder tío Si encima Yo la como Y todo Me cago en mi vida Pero da igual Ya la Ya la veremos Y algún día Me saldrá el nombre Vale Esto Esto Cogemos la regadera Mira Como Creo que se llama Kaki Si Kaki Si le dice mi madre Si es verdad Mi madre también le dice Kaki Pero tiene otro Nombre que es Permis No Pésimo Tiene otro nombre Que es Pésimo Pésimo Si Así Más o menos Pero es Kaki También El pésimo El pésimo El pésimo es gordo El pésimo El calendario Y puedo ver Per cinza Muerte Más Tiene que ver Inστεiría No... La codeina Si te gusta más estar ahí en Twitter, pues adelante. ¿Por qué me traigo una regadera, tío? ¿Por qué me traigo una regadera? Esto después me va a sobrar, así que la tiro y la madera me la llevo. Yo que quiero el cobre nada más, la verdad. Ahora me dan matista, me dan el rollo, venga, tío. ¿Las babas las necesito? ¿Las babas las necesito? La carne de bicho tampoco, así que la voy a tirar. Y eso lo voy conseguiendo más adelante porque después me van a sobrar un montón. Así que ya está. Vamos a matar a la baba esta. Vale, me dan la escalera, a ver si hay cobre por aquí, es que hay carbón. Vale, me llamo el carbón y... Y tampoco me puedo llevar la fibra. Bueno, no pasa nada. Topo hacio no me lo puedo llevar, así que ni lo voy a coger. Cuarto tampoco me lo puedo llevar. Pues GG, entonces, ¿no? Esto de no tener... ¿Hola? Eh, me muero. ¿Hola? ¿Por qué hay tantos bichos aquí, por Dios? ¿Cuatro topos de estos? Y después... Tres babas, tú, también. Eh, necesito la escalera también. Me molaría tener una escalera para bajar. No, hombre, no. Ya empiezan las moscas estas. Pocas pelotas, tío. ¿Qué ruido, tío? Eh, quiero mis escaleras. La escalera está en el medio, pero bueno. Yo confío que la pueda encontrar aquí también. Corre, corre, corre. Vale. Nada, me voy a quedar sin energía antes. Y no voy a poder conseguir lo del cobre. Bueno, no pasaría nada tampoco. Pero qué rabia, ¿no? Qué puta rabia, ¿no? Yo corro por aquí. Y le voy a pegar de una en una. Vení. Vení para acá. A ver si alguna me da la escalera. Que no lo creo, pero bueno. Inventario lleno, que sí, hombre. Joder, también he quedado las tías. Me cago en mi vida. Nada, no voy a poder conseguir nada. Así que me voy a ir. Vamos a dormir. Lo voy a dejar por aquí. Y luego vuelvo con la otra de estas. Mira, la escalera está para aquí. Ya, por si acaso, me voy a llevar algo de cobre. No lo llevo. Pero no hay nada. No hay nada de cobre. Vamos a alejarlo. No hay nada de cobre. Así que me voy. Nos quería un piso, ¿eh? Para el 15. Vale, pues ya está. Ya tenemos el 15. Vámonos. Vale. Ahora le he hecho un vistazo a Dani. Ahora me meto y lo miro. Vale, pues vamos a dejar directito por aquí, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Hola? ¿Qué le pasa? ¿Y ese ataque tan gratuito a mi personaje? ¿Te ha hecho algo? Hostia, tú. ¿Qué ataque más gratuito a mi personaje? Así. Por la cara. Vamos a dormir. Pues eso. Dentro de un ratillo vuelvo, ¿vale? Chavales, aquí en directo, dentro de una horita más o menos, vuelvo a estar por aquí. Con la otra granjilla jugaré un rato, ¿vale? Así que... Nada. Muchas gracias que estéis por aquí. Y dentro de un rato nos vemos si estáis, ¿vale? Chao. Ahora hablamos.